Sonia Barca Sí, así fue. Esto empezó con Sutil, José Sutil, un funcionario nacional de la Nación, proyectos muy positivos que van a beneficiar a la gente de San Luis sin diferencias algunas, integrando y respetando el derecho del pueblo de San Luis. Está bien. Hay un montón de proyectos, como usted decía, el proyecto de vivienda, que ya está en los primeros pasos, está con Amani, el tema del trabajo, como ya, lo social, el 100% era cool, soy su tía, estoy bajo sus órdenes. En beneficio y en la lucha por los más necesitados, donde en San Luis los excluye y miente, donde dice que la inclusión social existe mentira. Como puede ver, después de las elecciones echaron a una barbaridad de personas de inclusión, donde el cual es un abuso, un abuso y un manoseo para los ciudadanos de San Luis, ¿no? El querido, este... han luchado y han querido que esto cambien, no lo permiten los rodillas, y nosotros vamos a provocar un buen cambio de la mano de Dios y de la Presidenta de la Nación, por ende, con su funcionario. Antes de las elecciones hubo varios actos en los cuales mostraste imágenes de la pobreza en San Luis. ¿Se ha revertido esta situación? ¿Sigue igual? Sí, igual esta situación. Nosotros recién ahora vamos a empezar. Estamos organizándonos con la misma gente de San Luis, con gente de la Nación, para un cambio, ¿no? Como vuelvo a reiterar, viene de parte de la Presidenta de la Nación, para beneficiar y, bueno, cambiar el derecho de los niños y de toda la gente. Sería más allá del asentamiento del Valle de Operón, anexo 5, creo que es así, ¿no? Gente que nadie, todos los ignoran, son invisibles ante los poderosos de esta provincia, de este gobierno, sí. Pero bueno, no vinimos a pelear, venimos a construir y a trabajar, ¿no? Y a beneficiar y ayudar a los que más necesitan. José Sustis, bueno, ¿cómo encontró a la provincia? ¿Cuál ha sido la realidad con que se ha cruzado aquí, en esta visita? Y creo que tengo entendido que la semana pasada también estuvo aquí. Bueno, San Luis sigue en la misma situación que hemos visto en visitas anteriores. Nosotros estamos volviendo a esta provincia, por ahí no a crear un conflicto con nadie, sino a dar soluciones positivas para la gente. Y tal es así que venimos a atacar de raíz todo lo que sea existencialismo. Si en algún momento nos tendremos que juntar con algunos del gobierno provincial para que este proyecto en común, junto con la presidenta, sea viable y se lleve verdaderamente a quien se asista, a quien debe asistir, eso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer por una convicción, no por política, sino por lo social, que es lo que necesita la gente. Yo creo que nosotros ahora en este momento tenemos que olvidarnos de la situación política que está viviendo el país. Tenemos que atacar verdaderamente todos los estamentos sociales y todo lo que tiene la nación para que el asistencialismo a través de distintos organismos puedan llegar. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo y lo que quiere la presidenta. En su momento, cuando nosotros en la campaña política íbamos a asistir, la señora presidenta, en una reunión con Sonia Barca, que tuvimos en Buenos Aires, decidió que esto se haga después del día 28. Tal es así que vamos a trabajar muy fuertemente en la construcción de viviendas, juntamente con las cooperativas y juntamente con las mutuales. Ya les puedo estar anunciando que en San Luis se van a construir 126 viviendas con una mutual que es muy conocida por todos ustedes, que es AMET, con un prestigio muy grande en esta provincia, con 30 años de gestión, donde ya creo que tienen otros barrios hechos acá en San Luis, y que aproximadamente entre el 20 y los primeros días de septiembre ya se van a estar construyendo. Ya se está trabajando en el lugar, se están haciendo todos los estudios correspondientes y dentro de poco ya van a ver el fruto de lo que se está haciendo. ¿Es la modalidad de construcción? ¿Es por empresas constructoras? Es por empresas constructoras, pero la mano de obra va a ser a través de las cooperativas. Porque no queremos más que incluso ni la empresa, ¿cierto?, tengan, como que te puedo explicar, que la empresa prácticamente al obrero le echa cuando quiera a veces, disculpando a un amigo que tengo acá, que es un empresario de la construcción. Entonces nosotros queremos que estén nucleados en cooperativas, para que ellos cualquier conflicto que puedan tener, aparte del Ministerio de Trabajo, puedan tener un lugar donde se puedan sustentar. Y la parte de cooperativas, ustedes bien saben cómo se trabaja, ¿no es cierto?, cada cual va a ser socio también de esa cooperativa. Así que van a estar trabajando bien. Y vamos a estar atacando muchísimas cosas, no solo con esto, la cooperativa van a estar trabajando en el armado de Conor de Unes Cuneta, Vereda, lo que queremos hacer nosotros, aparte de lo que es lo social, es que la gente verdaderamente vuelva a recuperar su dignidad y que vuelvan a tener trabajo dignamente. ¿De alguna manera lo que se implementó cuando se construyeron los SIC? Exactamente. Es así. ¿Planes sociales, además del de vivienda, qué otros planes están o piensan trabajar? Bueno, la Nación tiene 168 planes en total a través de sus distintos ministerios, que por ahí la gente de San Luis no sabe. Yo estuve la semana pasada haciendo un trabajo, un relevamiento muy grande en Mendoza, donde estuvimos trabajando con la Ministra de Desarrollo Social, y hasta incluso la Ministra tampoco tenía conocimiento en todos los programas que tenía la Nación. Acá hay muchísimas cosas que si nosotros ponemos gente idónea en la materia, se puede realizar. Todos los programas que tiene la Nación van a bajar a San Luis. Los programas habidos y por haber. Y vamos a hacer cosas por San Luis. Y vamos a hacer cosas por el país.